¡Hola, cuervitos! Hoy nos llegó el ángel del pensamiento. Piensa en lo que quieres, no en lo que no. Sigue cuidadosamente tus pensamientos cuando se materialicen. A veces creemos que nuestros pensamientos nos eligen, pero ese no es el caso. Nosotros mismos elegimos nuestros propios pensamientos. Este es el ángel número 17. En general, el número 17 en la numerología de los ángeles se considera un número muy feliz, con muchos grandes rastros provenientes de sus números constituyentes, el 1 y el 7. Aquí en el número 1 indican visión, energía, independencia, creatividad y aspiraciones, mientras que el 7 indica cambios, ansiedad, deseos de viajar y movimiento constante. Esto hace que el ángel número 17 sea muy sólido, pero al mismo tiempo agradable y sensual. En el amor, los numerólogos de los ángeles suelen decir que los 17 son grandes amantes, pero a menudo suelen ser maltratados y calentados. Le dan todo a todo el mundo y cuando quieren algo, a cambio, son dejados y abandonados. Esto indica que es el momento de reevaluar tus amistades. Es aconsejable ser menos despreocupado en la elección de amigos o en la búsqueda de ayudas de amigos, parientes y asociados. Bendiciones de tus ángeles, mi cuervito. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Lunca del Cuervo. Bye, bye. Esto fue Gaby Gaviota del Cuervo. Gaby Gaviota del Cuervo. Gaby Gaviota del Cuervo. ¡Gracias!